Sopa de hongos estilo La Marquesa para reconfortar el alma, el estómago y todos los sentidos a disfrutar este gran clásico con este gran ingrediente, los champiñones y las setas, me encantan. Vamos a comenzar preparando esta sopa colocando un poco de aceite en la cacerola, ajo y cebolla van para adentro finamente picados hasta que comiencen a dorar, así tronar ligeramente. En ese punto vamos a agregar los champiñones y las setas fileteadas, los champiñones también y para darle todo el sabor, toda la intención, tomates o jitomates previamente asados, igualmente chile guajillo, cebolla y ajo y si ustedes gustan que pique un tanto puede ser chile de árbol o chile morita también, sal y pimienta, un poco de caldo de verduras y licuamos todos estos ingredientes hasta tener una especie de caldillo ya homogéneo, lo colamos para retirar impurezas que no nos sea molesto y que a la vista se vea perfectamente estética. Una vez que reviente el hervor agregamos ese caldillo a la sopa o al contenido que ya teníamos cocinándose, el aroma del epazote no puede faltar en esta gran sopa y añadimos un tanto más de caldo de verduras, permitimos que rompa el hervor, acompañándonos buenas quesadillas o tortillas y va para adentro este bendito probete, hágale.